El año que viene en Europa ¿Por qué no la Champions League, por ejemplo? Me gustaría Todo el mundo tiene un sueño Mi sueño Una vez de entrenar un equipo de Champions League Y si es con la Real, por ejemplo Estará bien Estará contento Pero por el momento Muchos partidos Y no podemos Si hay una especulación Y la especulación Y la hipotética Sobre nuestra Futura classification